Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Darian y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Yo sé que están esperando todo tipo de videos ahora mismo, quiero hacer videos poco a poco y ahora vamos a hablar sobre eso, esperense un momento. Espero que estén muy bien, he visto que les han gustado muchísimo los videos pasados que he puesto, a ustedes les encanta todo eso y yo no voy a mentirles que a mí también como que el chisme, el coqueteo y la cosa me gustan. En el video de hoy como vieron en el título vamos a tener un unboxing, voy a estar conversando con ustedes también. Vamos a estar abriendo cajas de regalos que ustedes me han hecho, cosas que me han llegado, así que pónganse cómodos. Antes de comenzar no olviden suscribirse al canal que es muy importante, darle like al video, comentar un comentario de más de tres palabras ayuda. Quiero agradecerle a Ticosaurus que siempre comenta en los comentarios, es el que pone mi comentario de tres palabras o comentario de tres palabras. Y me da mucha risa porque aunque no tenga que ser una cosa con demasiada coherencia eso ayuda, así que muchas gracias a todos por el apoyo. De antemano, antes de abrir los paquetes, quiero agradecerles a todos los que me han podido ayudar, a los que quisieran hacerlo pero no pueden, también muchas gracias por el apoyo, por estar aquí en el canal. Yo sé que hay muchas personas que quisieran pero no tienen, no están en condiciones, no tienen la posibilidad porque no están en este país. Es complicado pero de igual manera yo estoy súper agradecido con los comentarios lindos que me han dejado, con el apoyo que he recibido en las redes sociales, yo estoy súper contento, la verdad me siento de maravilla. A ver, yo quería hacerles como un video de la mudanza y todas esas cosas, no pude hacerlo porque la verdad que me iba a demorar mucho recogiendo y yo lo que necesito ahora mismo es estar 100% organizado cuanto antes y poderles hacer los videos. Con respecto al tema de los videos, les dije que iba a hacer varios videos respondiendo a varias personas, varias cosas. Todos los videos de la polémica y la cosa, esos videos vienen, no se preocupen que no va a ser uno ni dos. Son varios videos, yo no soy estúpido y mi amor, si la vida te da limones, usted obviamente tiene que hacer una limonada. Ahora mismo me van a decir Shakiro. ¿Me entienden? Yo voy a monetizar con todo lo que pueda sobre esta situación. Por supuesto, ya lo dije en otros videos, sin basura ni tirar mierda. Que podría perfectamente pero no, prefiero no ensuciarme, al menos por ahora. Ya veremos que viene en el futuro, nadie sabe. Esto es simplemente para personas ajenas a todas estas cosas que se han querido meter y no se preocupen. Yo tengo todos los recibos, tengo las cositas, me las están guardando. Yo no he visto nada porque quiero reaccionar en el momento. Yo no soy de esas personas que ven las cosas y preparan un ataque o preparan una defensa o tienen que pensar mucho que decir. No, no, a mí me gusta hacerlo fresquito con el, ¿saben? El fulgor del momento. El vigor que lleva ese momento. Nunca mejor dicho. Ahora sí. Estos regalos yo los puse en el video pasado en una lista de Amazon que les puse el link ahí que básicamente es como que en mi lista de regalos una persona se molestó y me puso como que, ay sí, ahora te separaste y hay que amueblarte tu casa, qué loco tú eres, que no sé qué. Y yo en plan, no es que hay que amueblarme en mi casa, mi amor, no es que tú me estás comprando una cama. De hecho, miren la cama aquí, te las estoy enseñando. Compré esta porque había otros tipos de camas de lo más bonitas y más modernas, pero esta tiene como que la parte de atrás que me gusta, está llena de luces por ahí, por debajo también. Y esto se abre y ahí puedes guardar cosas, que es lo más, por supuesto, lo más cómodo para mí. Ay, olvidé decirlo, por supuesto. Este es el primer video oficial dentro de mi nuevo apartamento. Estoy orgulloso de mí porque de nunca haber vivido solo, de nunca haberme mudado, haberlo podido hacer realmente es súper importante e impresionante para mí. Yo nunca había vivido solo. Entonces, hay personas que me estaban preguntando si la otra casa donde he puesto contenido, donde he puesto historias y eso, es mi casa. No, para nada, esa no es la casa donde yo me mudé. Esa es una casa que está demasiado cara, pero es la casa de un gran amigo, una persona muy cercana. Entonces, nada, voy a estar mucho por ahí también. Entonces, nada, yo por supuesto puse esa historia. Puedes personas me dijeron, mira, aquí se hace esto, que yo lo sé, por supuesto, tengo amistades que han tenido, qué sé yo, bebés o que se han casado y hacen una lista como que de regalos que quieren, por supuesto. Eso es muy común aquí en Estados Unidos. Y esa persona me puso, ay, sí, acabaste de llegar y te estás haciendo ya el de las tradiciones, mi amor. Usted llega aquí el 29 de octubre y el 31 ya se está disfrazando. Vamos a coger todas las tradiciones. Ah, porque no te conviene la tradición. No, 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 no puedes ser selectivo, mi amor. Si son todas las tradiciones, son todas las tradiciones. No me parece. ¿Entiendes? Que, no obstante, caballero, al que no le guste su problema, el que no, el que no quiera hacerlo su problema, con no hacerlo ya, el que puede, puede. Si tú pudieras, si te mudaras sola y tú pudieras poner, qué sé yo, un link o algo para que las personas te regalen. Hay influencers que se la pasan pidiendo insignias, por ejemplo, o que le regalen cosas en los lives de TikTok. Yo no lo hago. El que pueda y lo haga bien. Yo, por ejemplo, ahora lo sentí y dije, el que quiere ayudarme, bueno, que me ayude. Me he ahorrado muchísimo dinero con todas estas cosas que ustedes me han regalado y estoy súper contento. Yo sé que muchos siempre me han preguntado cómo pueden ayudarme, que no sé qué. Y a mí es un poco feo decirte, no, pásame el cel, por ejemplo. O aquí tienes mi cel, pásame dinero. Eso es una locura. Para mí eso yo lo veo peor y es feo. Que de igual manera. Que también es una manera, por supuesto, de agradecerle al creador de contenido por el trabajo, por entretenerte, el que lo tenga. Bueno, imagínate tú. Si te van a regalar algo y tú no lo vas a aceptar, por favor. Pero bueno, yo todo eso lo veo bien. Cada cual con su manera de recibir ayuda, apoyo a sus seguidores. El que puede, puede. El que no es porque no tiene ni seguidores, ni familia, ni amigos que lo ayuden. Me basta. En fin. Vamos a comenzar. Bueno, lo que me acaba de llegar ahora. El último paquete que acaba de llegar, que en estos momentos, ay no, vamos a ir, que no sé por dónde empezar. Ay, estoy ansioso. Entonces esta es la cama. El colchón no me ha llegado. Me debe llegar entre hoy y mañana. Y les decía, yo quería hacerles ya los videos fuertes, los videos entretenidos que a ustedes les gustan mucho. Pero, ¿qué pasa? Que para yo hacer esos videos tengo que tener mi silla. Ustedes saben, una comodidad. Aún no me ha llegado la silla. Me la traen. Ya tengo toda la mudanza aquí. Hoy me debe llegar la otra parte de la mudanza. Porque pedí más cosas para yo cambiar un poco la estética y la comodidad mía. Así que bueno, nada. Eso es lo que vamos a estar. Por eso estoy grabando aquí en el piso, tirado al lado de las cajas también para tener un poco más de comodidad. No he terminado de organizar el apartamento, aunque no llevo ni 48 horas aquí, pero ya casi que todo lo armé, ya todo lo organizé, ya todo está, mira. Ya todo está, mira, en su lugar. Y esto es perfectamente, a ver, no es un apartamento, es un estudio, pero es un estudio bastante grande. A mí en lo personal, me gusta mucho este formato estudio. La gente dice que no, que se siente incómodo porque todo está abierto. A mí no me preocupa. A mí me gusta incluso, yo viví con eso de las películas de la gente rica, por supuesto, todo no tiene nada que ver con eso. Pero de que era como el piso así completo, con la casa, con la cama, con la cocina, con el baño así, todo junto así, no sé. Me gusta ese formato. No es ese formato completamente, porque sí tiene divisiones, pero es como esa vibra. Tengo un clóset divino que es mi parte favorita hasta ahora porque está bastante buena. Y bueno, la parte del cuarto es que tengo una ventana con luz natural para hacer mis videos espectacular. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Después les hago un house tour cuando ya esté bien decorado, no sé qué. Estoy loco porque me deje el colchón. Sí estoy durmiendo en el colchón, pero bueno, tengo una amiga que vive súper cerca. De hecho, está en este mismo edificio, unos pisitos. Pero estamos aquí mismo, entonces me estoy quedando en casa de ella por las noches. Duermo con ella, que está sola, soltera ahora. Y nada, dormimos juntos, pero yo me paso los días aquí. Lo único que hago es dormir allá para no invadir su privacidad tampoco, ni exagerar. ¿Me entiendes? Pero bueno, en fin. Esto que ven aquí es de Sephora. Esto me lo estuvo mandando un amigo que él es muy como de Sephora, tú tienes que tenerlo todo, no sé qué, cabe que sale un buen producto. Él me lo regala, es súper nice. Esta es una paleta de Natasha Denona. Miren, ay, mi amor, cómo es el glow de lo dorado de esta paleta. Dios mío, ya le ensuciaron los dedos y no quería ni tocarla. Pero esto me encanta, está reflejando en todo en la pared. Ay, no. Qué va. Miren esto. Miren esta paletica, mi amor. Todos los tonos muy naturales así, muy sencillos, a lo, a lo, yo no sé, duna, duna, literal. La película Dune, el desierto, una cosa así. Entonces, estoy emocionado porque, ustedes saben que adoro recoger. Y he puesto, yo tenía varias semanas atrasadas de podcast, ya estoy en mi lugar. En cuanto llegué, que me dijeron, ya puedes entrar al apartamento, vine corriendo para acá, empecé a organizar todo, porque para mí es muy importante, ya necesitaba estar en mi casa, necesitaba estar en mi espacio, con mi familia, me siento bien en Homestead, allá en Miami, todo eso. Pero, la verdad, no es lo mismo estar en casa de amistades o estar, qué sé yo, en casa de tu familia, que estar en lo tuyo, ya donde tú vas a vivir permanentemente. Y yo quería ya tener mis cosas organizadas, ya tengo mi manito y con mi maquillaje meticulosamente organizado, eso fue lo primero que organizé. Sí, me hacía falta. Entonces, ya cuando me traigan la silla y otras cositas que faltan por llegar, que ya esté más organizadito todo, de hecho, la silla y el buro para trabajar me llegan hoy, así que eso va a estar súper cómodo ya, para yo poder crearles el contenido que tanto les he dicho, que de igual manera, no lo voy a soltar todo de primera y pata, yo sé que quieren ver los videos, ustedes quieren ver fuego todos los días, pero vamos a ir poquitico a poco, para yo sentarme y grabar, qué sé yo, dos o tres en el mismo día, porque todavía tengo que recoger algunas cosas, editar, no sé qué, de igual manera, voy a incrementar, por supuesto, la cantidad de videos que pongo a la semana, pero ya en cuanto me llegue la silla de buro ya voy a tener mi comodidad para trabajar, que es lo primordial, lo que más me interesa a mí. Entonces, esto que están viendo aquí es una crema de Rare Beauty, a mí me encanta Selena Gomez, esta crema está inmensa, miren el pote este, está grandísimo, yo las, o sea, las había visto en internet y es para el cuerpo, oh my god, Naomi, Naomi, no te voy a decir sufre amiga, porque no, no quiero que sufras, si estuviera en Miami te la guardaba y te la dieras, pero estamos lejos y no da tiempo, exacto, así que lo siento mucho, pero, no sé si, ay, me dan ganas de guardárselo a Naomi, porque Naomi es muy, muy, muy fan de Selena, ay, que está muy rica, uy, uy, esto le va a encantar, la crema está divina, o sea, es una crema nomás, pero huele, ay, Selena, mi amor, ¿qué has hecho? Yo no sabía que estaba tan rica, huele delicioso, pero delicioso, para qué explicarles, ay, mi tatuaje de Ariana, que ahora tengo que ir a, mi tatuador se mudó de Miami, entonces ahora es más complicado todavía yo terminarme mis cosas y, ay, pero bueno, mírenlo por el lado, bueno, vacaciones, viajes, no sé qué, voy a ver a mis amistades, que tengo amistades en casi todos los estados prácticamente, pero bueno, esto que ven aquí es un, esto es un Glowy Super Gel, esto es como un highlighter para el cuerpo, algo así, y es en el tono Rose Glow, pensé que era Rose Gold, pero no, Rose Glow, con el tema de la luz, por favor, no se me preocupen, ay, me encanta, qué fineza, no se me asusten con el tema de la luz, el sol está saliendo, se está ocultando, hay nubes, esto huele, huele riquísimo esto, me gusta, me gusta, voy a hacer un swatch, y les decía, va a estar cambiando la luz, de igual manera, estoy grabando con luz natural y apoyándome del reflector este, o sea, la luz esta, entonces no sé cómo va a estar el tema de la luz cuando yo lo pase a la laptop, porque eso cambia un poco el formato de la luz en el editor y todo eso, así que nada, voy a tratar de arreglarlo lo más posible, y me imagino que me costará, oh my God, miren eso, parece un aceite, me imagino que me costará un poquitico, ay Dios mío, esto en el cuerpo, en la playa, esto es lo mejor que hay, o para una sesión de fotos o algo así, me va a costar unos videítos para yo acostumbrarme al ritmo de, o sea, la cantidad de luz, cómo organizarlo y todo eso, ay, esto estaba loco por probarlo, esto estaba loco por probarlo, es un polvo de one size, polvo, un polvo de one size en el tono ultra pink, esta marca, si ustedes no lo han probado, tienen que hacerlo, yo estoy low key sin querer, como que obteniendo todos los productos de la marca y me encanta, el polvo rosadito, esto está bello, esto es una belleza, la verdad, y es una estética divina para el vanity, así que me encanta, ya tengo varios productos de él y estoy enamorado de esta marca, además de que he visto muchos, muchos, muchos videos, esto que están viendo aquí es un rubor de House Labs, es la marca de Lady Gaga, yo creo que este es el primer producto que yo, no, yo creo que tengo un eyeliner o algo así, pero este es el primer producto así como de rubor que pruebo, y este es el Glassy Watermelon, vamos a ver, yo oliéndolo, huele rico, va a decir verdad, huele rico, mi amor, esto es un rubor o qué es esto, dime tú este rubor, lo fuerte que está esto, es que es watermelon, o sea, ese color estaba bastante fuerte, bastante pigmentado, bastante oscuro, no lo voy a probar en el rostro, vamos a ver cómo queda porque tengo mi rutina de skincare exhaustiva hecha, ya me puedo pasar ahora mis 20, 30 minutos de skincare en la mañana y en la noche y en la tarde a la hora que me dé la gana, sin apuro, me encanta, estoy feliz por eso porque estoy experimentando lo que es vivir solo, hacer las cosas a tu ritmo, cuando tú quieras, organizarte tú como te dé la gana, y nada, ahí vamos, de la marca Giorgio Armani, esto es un My Way, es un, uy, un gel de ducha, esto va para la ducha, fíjate que yo todavía no he comprado, ay, qué rico huele, Dios mío, yo no he, no he comprado gel ni nada de eso, yo poniendo ustedes de todo, cosas del hogar y todo, así no puse aseo, no puse nada así como que de, que de hecho me compré los jabones, pero tengo que ponerme a comprar todo ahora, poco a poco, ahora de la marca Philosophy, esto, no sé lo que es, es un bolsito, ah, y aquí ya, sí, aquí tengo varias cosas, tengo este rubor de Christian Dior, que es una muestra, este lo voy a estar, sí, eso es una muestra, está enorme, una muestra bastante generosa, pero no lo voy a usar hoy, por supuesto, también tengo de Charlotte Tilbury, esta, oh, Lord, estos son bases y tengo como que ocho muestricas diferentes de las bases para probarlas, uy, me gusta esto, qué nivel, qué cosa tan próspera, me gusta, me agrada, me siento bien, gracias a Charlotte Tilbury por mandarme los productos, si Charlotte Tilbury me escucha, si Charlotte Tilbury me escucha, mami, cómo es lo que me ponen, esto de la marca de Ariana Grande, Grande Cosmetics, mentira, no es de Ariana Grande, pero esto es una plancha para las pestañas, yo no me sé planchar los pelos estos, yo no me sé planchar, yo no sé utilizar la plancha, no lo sé usar ni con una persona, conmigo mismo, menos todavía, dime tú una plancha para las pestañas, para tú hacerte así, rácata, 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 y planchártela, niña, con calor, esto obviamente con calor, es una plancha para, te lo juro que lo repito y yo me quedo como, tú lo vas a usar, tú lo vas a usar, porque yo, niña, la gente está fresca, mira que inventan cosas, esas cerditas deben calentarse, y tú haces, rá, 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 y te peinas como si fuera un rímel, lo que hay es que tener mucho cuidado, porque te metes eso en el ojo, mami, y se acabó, visión not found, ¿me entiendes? Estoy copiando el not found a una muchacha que sigo en TikTok, en fin, esto que les tengo que hacer un video de TikTok, por supuesto, lo voy a abrir aquí rápido, para que ustedes vean por arribita, porque esto me lo mandaron de TikTok hace rato, de hecho, lo tenía en la casa y ni siquiera lo abrí, ni siquiera lo saqué, lo dejé ahí mismo dije, cuando me mude, yo tenía varias cosas, gracias a Dios, ya en casa, de hace bastante tiempo, uy, esto es un artefacto, no lo voy a sacar, pero para que se guíen es como este artefacto, para limpiar, que ahora me viene de maravilla, para limpiar el baño, limpiar mis cositas y todo eso, mira mi amor, en fin, ahí mismo lo voy a dejar, para no tener que abrirlo tanto, y es un reguero atrás de otro, es un reguero, ahora sigamos con los regalos que ustedes me compraron, yo puse esa lista, que se las voy a poner aquí también, la gente diciéndome, tú, oye, para más cosas, que no sé qué, ay caballero, al principio me dio pena, la verdad, pero ya después, a mí no me da ninguna pena, mi amor, a todo el mundo le gusta que les regalen cosas, si tú pudieras, tú lo harías, lo mismo las que se hacen las perras, que tienen sugar y todo eso, tú estás con un sugar porque te gusta que te mantengan, que te regalen cosas, no te hagas la graciosa, mira, mis sugar son ustedes, viste, ustedes son mis sugar y yo soy su sugar baby, que los entretengo, ah, y esto es una tira de luz LED que a mí me mandaron por la tienda de, de hecho esto es de TikTok, esto es como colaboración, me gusta porque esto es para la cocina, lo voy a poner, sí, uy, que me gusta, se ve fuerte, y está bastante larga, de hecho eso quiero ponerla por toda la casa, pero necesito ayuda, voy a esperar a que llegue mi amiga del trabajo para que ella me pueda ayudar con eso porque, de hecho esas luces yo las tiré atrás, para poner algo bonito, porque como no tenía el setup ni nada, imagínense ustedes esto, . . ayer o yo acabo de conectar esto y yo tuve que hacer un fíjate que iba a esperar pero no tuve que grabar al momento porque esto está bello miren esto oh my god yo necesito que esto alcance para mi cuarto porque esto está divino yo me esperaba o sea de lo que ven en la foto no le hace justicia a la tira led miren eso que lindo lo voy a poner y les muestro no esperense miren los cambios díganme algo de esto como es lo que pone discoteca aquí dios mío no alto para piléticos tengan cuidado por favor ay me encanta miren yo no les puedo explicar cómo se ven estas luces miren esto acabo de pegar entonces tú le puedes cambiar por supuesto los colores tienen muchísimos colores de manejarme más tiene esta alcohírica esto es como para que el barrio entero se entere de que aquí hay una persona lgbt entiendes este arcohírica está esta no pero es que no les puedo explicar alumbra en cantidad y están lindas estas de estrellas así que son como que está bonito me gusta como la lluvia de estrellas algo así está bello está este ay no mi amor este fuego ay dámelo todo bomberos cuidado entonces están los colores normales que van como cambiando que van como cambiando y tienen una pila de modos y controles ustedes saben que estas lucecitas tienen una pila de cosas diferentes así que nada tú puedes ir jugando la puedes ir sateando como tú quieras incluso la puedes poner por supuesto blanca para que alumbra normal y miren por ejemplo se ve así y eso que tengo esta luz prendida pero si alumbra en cantidad vieron me encantan estas luces me encantaron les voy a dejar aquí la captura del producto de amazon y el link también en el carrito de amazon en el primer comentario se lo voy a poner para que si quieres comprarlo lo tengan porque vale la pena realmente viene con las pilas y todo tú nada más que tienes que pegarlo y ya está divino me encantó de amazon también esto si debe ser ya de los regalos de ustedes esto no sé lo que es la verdad déjenme abrir con cuidado porque me imagino yo pedí algunas cosas de cristal amazon amazon que es esto espérate 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 yo voy a abrir la lista aquí porque amazon a mí como que me preocupa yo puse una concha en la lista yo puse una concha en la lista yo me imagino que esto esté al vacío así como que al vacío no al intemperie no al vacío no al infinito y más allá tiene que estar esto porque es que esto está chiquitico si esto es la fotico es mira mira yo les voy a poner aquí la foto como me dice comprado por supuesto porque la lista va diciendo lo que ya compraron para que las personas no compren lo mismo no se compran nada repetido entonces eso es lo único así cobijita que viene así naranja ahí y yo me quedé pensando en la foto se ve grande ahí se las puse se ve como que la silla que no sé qué que cae que todo una perrancia una cosa está grande mi amor procura en amazon que esto está grande la verdad está barato pero en la foto se ve grande y esto parece una funda de cojín hay amazon amazon no esto es que está debe estar apretado vamos vamos a querer pensar vamos a hacernos como que sí como que está apretado vamos a abrirlo que esto es de adorno por supuesto esto es para adornar y esas cositas hay sí está grande menos mal está bonita me gusta uy uy gracias esto yo soy muy de estas cosas así de pelito para el frío para saben estar acurrucadito para el sofá todas esas cosas a mí me encantan todas estas colchitas me encantan vamos a seguir con este regalo gracias a ustedes de verdad que caballero yo con mis seguidores no me puedo quejar no me puedo quejar es por gusto es por gustavo y caballero tranquilos tranquilos que yo sé todo el que he hablado yo sé las gracias que ha intentado hacer la gente no se preocupen ustedes saben que yo soy a mi tiempo yo no corro para esas cosas yo no corro porque a mí me gusta a mí me gusta cogerlo cuando tú piensas que a mí se me olvidó rácata vengo y yo te lo recuerdo pero bueno esto es como un regalo ok esto no sé lo que es perfecto muchas gracias ay con regalito y todo que lindo ay muchas gracias caballero que detalle tan bonito esto no sé que será porque está grande caballero que es ya comprármelo ya hacerme regalo es muy bonito entonces mandármelo en cositas y todo muchas gracias yo he pedido yo he tenido que comprar básicamente casi todo lo de bueno de hecho no he tenido que comprarlo le he tenido que poner en la lista casi todo del hogar y eso porque yo no tenía obviamente no tenía nada de hecho las ollas y todas esas cosas me faltan ay que lindo esto me encanta esto me encanta y era algo que no me podía faltar yo iba a decir en Cuba sola vaya esto yo lo tenía en Miami y yo dije no me pueden faltar mis vasos de cristal con mis popotes como dicen los mexicanos de otros países con mis absorbentes de cristal para mis batidos mis cafés ustedes saben que esto es icónico esto es icónico miren que lindo ay me encanta me encanta trae creo que cuatro esto es icónico mi amor esto para mí es lo mejor así trae dos cositas de estas cuatro absorbentes y cuatro vasos si hay algo que a mí no me puede faltar cuando estoy grabando ahora no lo tengo porque ya almorcé como no estoy en mis condiciones cómodas ni nada de eso y tampoco es que tengo muchas cosas pero eh quiero salir a Walmart o algo así a poner jarras bueno ya tengo los vasitos definitivamente ya no tengo que hacerlos pero están bellos me encantan a mí no me pueden faltar estos vasos para yo hacerme mis cafés sentirme aesthetic sentirme qué se yo eh rico ¿entiendes? no sé me gusta toda esa vibra del café de desayunar con eso quiero abrir esta caja ahora ay me da miedo que se caiga y se rompa algo porque hay cosas de cristal espérense quiero abrir esta caja enorme que viene de AT&T que es nada más y nada menos que mi internet el internet aquí en mi casa dios mío yo este paquete de hecho cuando ustedes se mueven yo quiero hacerles un vídeo de cómo explicarles el tema de la mudanza con detalle y todo eso pero el internet es algo que si ya saben la casa para donde van si ya tienen todo listo lo pueden solicitar tres o cuatro días antes yo creo que hasta cinco días antes para que les llegue lo ponen otra dirección yo no sé yo no sé porque eh de hecho ahí me llegó bastante rápido yo lo hice hace como tres días online lo hice y de hecho se me demoró perdónme cuatro días se me demoró en llegar pero pasaron varios días entonces esto no lo voy a no lo voy a asetear ahora no lo voy a poner pero es mi uy es mi dispositivo de internet miren esto que lindo cogí este porque eh pega con la decoración que tengo aquí atrás así lo pondré arriba de la cama yo no sé tengo que ver donde lo pongo que coja buena señal porque él te dice ahora y todo eso entonces tengo que aquí te dice la hora y es como eh parece así futurista me gusta es el modelo más bonito que tenían y de hecho por esto yo fui a AT&T porque los demás ustedes saben que yo soy muy con la estética y déjenme con esa comedura de mierda mía yo soy muy de estética de que me gusta como se ve y que esté bien con mi entorno porque yo utilizo mi entorno para trabajar ¿me entienden? no solo para estar cómodo y estar tranquilo entonces y otros lugares fui a C-Mobile fui a también a otro que era como Spectrum o algo así pero las cajitas son como parecía una cajita de esta de Cuba de la televisión esa y yo dije ay no 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 que va yo necesito uno moderno algo bonito si voy a estar pagando lo mismo ya cojo uno bonito ¿me entiendes? entonces acá en esta cajita tenemos el sopo del baño la brochita lo tenemos que armar yo dije en esta cajita viene todo si si gracias a Dios viene todo yo tampoco es que necesite uno tan grande mi amor el producto que vas a limpiar es el mismo producto ¿me entiendes? eh nada para que necesitar uno más grande si eso es lo que necesitas realmente no se necesita uno más grande así que tranquilos no se preocupen lo armamos está bastante fácil de armar la verdad y en Amazon todo yo he visto lámparas y todo que tienen como que se arman así de esta manera con estas cosas vienen desarmadas todo y son larguísimas increíble como todo lo comprimen para que tenga más espacio la tecnología está divina entonces está esto sí este es el cubito que está bastante chiquitico está sencillo la verdad me gusta y con esta parte tú limpias a varias personas que sabemos quién específicamente quién exactamente quién y con esta parte tú limpias a varias personas por ahí esta cajita dice sauce cheese no sé si es de yo no sé porque esto no viene con caja de Amazon así ni nada no sé qué es esto espérense un momento ay sí esto sí es de Amazon si esto me lo mandaron ustedes también ay muchas gracias eso estaba en la lista mira una jarrita porque no tenía jarra para tener agua fría en el frío o jugo lo que sea entonces ya tengo mi jarrita tengo vasitos oh my god qué rico tengo esto para limpiarlo por supuesto no lo voy a botar lo voy a dejar ahí ay qué bien de hecho es para té es para té yo lo voy a usar para lo que me dé la gana a mí es de cristal lo voy a usar para lo que me dé la gana a mí porque por supuesto y pega con mis vasitos me gusta se ve bien ves ay qué fineza poco a poco poco a poco todo va cogiendo su su estética y su camino ¿entiendes? entonces estos son los huevos de cama que yo pedí mi cama es mi talla por supuesto queen size o sea perdón imposible que yo pudiera tener una cama que no fuera queen porque soy una queen king and everything beyond entonces este juego es como beige es el mismo tono de la pared que de hecho hablé en la asociación para ver si yo podía cambiar el color del apartamento yo puedo hacer lo que me dé la gana pero debo entregarlo como mismo lo recibí yo no voy a cambiarle el color lo iba a poner blanco para tener un fondo para yo poder no sé meter más mis luces y mis cosas aquí en la casa pero para serles sincero pienso que se ve mucho mejor así este color me gusta incluso la decoración que tengo pensada que es como muy esos tonos ya veremos cómo se ve si no me gusta le doy el color exacto que yo quiero pero viene siendo como este color de la sobrecama me encanta y la decoración no se preocupen yo sé que mucha gente que me está diciendo ya una amiga le conté la persona que sabe de decoración me dijo ay divino lo que quieres hacer estuvimos viendo de hecho se lo puedo decir me senté con Naomi estuve hablando con ella porque Naomi tiene un negocio de decoración de hogares y yo le expliqué a ella la idea que yo tenía le expliqué lo que yo quería hacer y me dijo me encanta se ve divino eso es amiga mía perfectamente me puede decir no me gusta que lo hemos hecho otras veces cuando no nos gusta alguna ropa o algo así y con la casa lo mismo le dije necesito que me digas que te parece tú eres una persona con experiencia yo no es lo mismo que diga que me gusta la ropa que no sé qué que ahora estoy hablando de la decoración de mi casa me entiende que yo necesito tenerla de cierta manera para poder trabajar entonces esta otra sobrecama es anaranjada es igual que la otra de hecho no es el mismo juego pero son muy parecidos de hecho en la misma talla y esta es naranja miren que vivo si te guías por esta foto jamás y nunca encuentras el tono mi amor si te guías por esto jamás y nunca encuentras el tono es un naranja súper vivo súper bonito exactamente como yo lo quería no sé a ver de hecho puse la luz de la cama naranja así estaba en la tienda la cama la encuentran en tiktok shop la tienen en varios lugares la verdad yo me sorprendí porque hay mucho hay esperanza las camas encontré cientos de camas en no sé cuántos lugares me pasé mucho tiempo buscando de hecho les decía había una así como que redondita con burbujita así que parecía una nube o sea no una nube la forma así como que con bolitas así lindas una cosa bella pegada al piso divina pero no tenía espacio para guardar cosas o no sé si estaba bonita me gustaba pero preferí esta realmente se ve súper linda en la foto cuando ya esté con el colchón y esté con todo van a ver lo bonita que está tiene esa parte ahí que tiene bastante espacio así que ya se los enseñaré con más detalles pero bueno la decoración que tengo pensada está súper bonita ya la van a ver cuando usted cuando no les voy a hacer un tour house iba a decir house tour todavía porque quiero esperar a tenerlo por supuesto organizado pero ya yo grabé algunos clips del antes y el después por supuesto o sea el antes el durante y el después porque es mucho lo que hay en el camino pero bueno esto que ven aquí es de me lo mandaron de tiktok shop esto es clean people es como que son de bandejitas de detergente bandejitas no sheets son como unas uy esto no se abre lo voy a romper todo son como unas láminas de detergente concentrado para lavar que básicamente no lo voy a abrir es que quiero verlo me interesa pero voy a romper la caja completa esta gente hay esto lo he visto cantidad esto lo he visto cantidad la gente promocionando entonces son así dice que con esto nada más tú lavas ya un load en la o sea tú puedes lavar todo esto que ven aquí con una de eso no sé qué decirles dice que una carga bastante fuerte con dos dos laminitas de esa no sé qué decirles en fin y lo puedes reordenar y todo ya yo creo que no me queda ninguna caja solo esto esto que me mandaron también de tiktok que les tengo que hacer el video por allá es un dispositivo para comunicarse un translator o sea un traductor tú hablas cualquier idioma y él traduce y por supuesto responde tú hablas también sirve para sirve para todo porque te hablan lo procesa y te dice con sonido en tu idioma lo que dijo la persona de igual manera tú hablas él recibe y le transmite a la persona en el idioma que tú quieres que le transmita eso está divino eso está buenísimo así que nada no lo voy a abrir quiero hacerle el video detallado para ver cómo funciona porque me intriga muchísimo así que nada síganme en todas mis redes sociales aquí en inst o sea aquí en youtube por supuesto no olviden suscribirse darle like al video comentar que apoya muchísimo dale like mami que no te cuesta nada no te cuesta nada gracias a todos gracias a todos también que olvido ahorita decirlo los que me han dado súper gracias de verdad le agradezco mucho yo sé que aquí en este país es complicado en cualquier país donde vivan es complicado el tema del dinero porque todo está carísimo y que ustedes estén destinando un poquitico de su salario cuanto sea mucho o poco para ayudarme la verdad que no tiene precio para mí estoy súper feliz con eso así que nada los quiero mucho no olviden suscribirse al canal gracias de verdad estoy súper contento porque he recibido el apoyo de ustedes y me siento como que más seguro sí ahora voy a bajar a ver si tengo más cosas ahí porque creo que me han llegado más paquetes de hecho me dicen que llegaban ayer y varios de ustedes me han escrito que les informan que llegan hoy varios paquetes así que bueno probablemente como mismo llegó el internet que fui corriendo a buscarlo estaba loco desesperado por hacerlo ahora lo voy a poner porque necesito mi internet ya aquí así que nada los quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo bye